Hola a todos, estamos en un nuevo vídeo de The Crygarden, retomando donde lo dejamos en el capítulo anterior, que si bien recordáis fue después de... Bueno, llegamos ya a la aldea, que está plagadita de enemigos, parece, y escuchamos un grito procedente de la escuela. Así que a ver de quién se trata y dónde está. Bueno, vamos a coger objeto. Cráneos de ciervo, que supongo que serán algún tipo de casco protector. Guay. Esa puerta sí me va a dejar. Sí, sí. Vale. Aquel parece... Bueno, digo que aquel parece bueno, pero esta también parece buena. Pero... ¿Qué? ¿Pero qué? Espera, me voy a bajar un poco el micro. Vale, vale, vale. Lo tengo en medio de la cara. Vamos a ver este... ¡Uuuh! ¡Pero qué rayos! Nada, nada, ninguno de estas personas me va a decir nada. Deber de arrancar hierbas del mes, yo se afair. Está ahí la lista de castigaos. ¡Qué guay! Pues nada, vamos para arriba. Yo creo que ya se acerca el batallón. El batallón final. Bueno, ahí había una aula abierta. Bueno, quien dice abierta dice no custodiada por llamas de estas. ¡Guau! Esas van a ser las que gritan. Ah, se me va sola ya. ¿Ah? ¡Ya! ¡No te me acerques! ¡Eléjate tú! ¡Ya! ¡Hay que salvarlas! ¡Ya! Pues... Batalla obligatoria contra murciélago, murciélago... Además son con triple plus o doble plus. Así que... Luchemos, magia... Vamos a hacerle algo que sea contra varios. Tú... Esta... Tú... Ataque de apretón... Y tú, Rawberry, haz algo bonito. O ataque espantoso. Me gusta mucho la musiquilla de batalla. Bien, mil de experiencia y dos mil ochocientos de oro. Y ya están salvadas. ¿Están bien? Sí, gracias. ¿Dónde están todos? ¿Dónde están los profesores? No sé, estos chicos solo aparecieron de pronto. Todos se fueron muy rápido. La situación es peor de lo que imaginaba. Me voy a bajar un poco el volumen. Porque... Bueno... No me estoy oyendo mi propia voz. Está la música súper alta. Espero que todos estén bien. Volvamos afuera. Objeto... Objeto... Babosas. Vale, eso sí, ya sabemos que es para restablecer el... La magia. MP. Podría batallar, pero yo creo que de nivel voy... Súper bien. ¡Ay, no! No. ¿Cómo bajaba yo a...? Ah, era por aquí, era por aquí. Uf. Ok. Y ahora voy a saber dónde tengo que ir. A la biblioteca quizás. No. Está todo, todo... Custodiado. Bueno, vamos a batallar con este y lo... Apartamos. ¡Hala! ¡Cuatro! ¡Joder! Luchar. Ataque finta. A perro uno. Si es que al final, cuando son varios... Sigo... Usando la misma estrategia. Rauberri. Rascar y masticar. Sí. Al último. No. Joder. Rauberri. Más bestia. Ese ha recibido lo suyo. ¡Joder! Hazle el automático ya y que las chicas se lo quiten ya de encima porque vaya. Muy bien, ganaste. Y a ver si se me queda libre. Se me quedó libre, efectivamente. ¿Podía haber hecho esto lo primero antes? No. Parece que no. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Estamos rodeadas. ¡Froos! ¡Estamos rodeadas! Deja de gritar. Puedo verlo. Eres tan molesta. Y ahora te enojas conmigo. Estos son demasiados. Pero Rauberri podría salvarnos. Es nuestro fin. Estamos muertas. ¡Ah! ¡Estúpida! ¡Estúpida! ¡Wow! Me la imagino haciendo... ¡Pah! ¡Pah! No estén tan nerviosas, pequeñas debiluchas. ¿Quién dice eso? ¿Ah? ¡Ah! Sí. Ya se ha echado de menos al señor Lowry. Señor Lowry. Ya te he olvidado. ¿Están bien? ¿Profesor? ¡Ah! ¡Ah! ¡Nuestros profesores están vivos! Yo debería decir eso. ¿Y ahora qué? Ni siquiera yo sé lo que está pasando. Pero pongo ojitos bonitos. Pero sé que estos chicos son nuestros enemigos. Ah, no me digas. Estoy muy consciente de ello. Por supuesto. ¡Ah! Mira tú qué bien. Los profesores son muy fuertes. Naturalmente. Una cosa. Por ahora me alegra mucho que todas estén bien. Ah, vale, vale, vale. ¿Qué digo? Por ahora. Punto. Me alegra mucho que todas estén bien. ¿En dónde reyos estaban? Bueno, eso sería una larga historia. ¿Dónde estarán Dialo y Chelan? Espero que estén bien. Ah, cierto. ¿Qué pasó con Grora y los gatos luego que volaran por aquí? Oh, las vi volando directos al castillo. Hemos estado ocupados por aquí, así que no sé nada más. Ya veo. ¿Dónde está mi hermana? ¿Muerta? Los días son un caos también. ¿Eh? Pues, ¿qué hay que hacer? Buscar a Dialo y Chelan o a la hermana de Rawberry. Vamos aquí, al grupo de supervivientes. Por ahora necesitamos llevar a todos a un lugar seguro. ¿Eh? ¿Dónde está mi hermana? ¿Rasbel? Aún no la hemos visto. Uy, uy, uy. ¿Qué te has quedado, hija única? Rawerry, ya me lo estoy viendo venir. No, no te han puesto línea de diálogo, chaval. Oh, vaya, están a salvo, gracias al cielo. No puedo estudiar. Pues tú sabrás, si no quieres adelantar la tarea. Ahí aprovechando que está sin hacer nada. ¡Oh, la aldea! ¡Mi casa! Pobrecita, se ha quedado sin casa, en serio. ¡Mi casa! ¡Oh, la aldea! ¡Oh, esto es horrible! ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! ¡Yosaf! ¡Rayosata, qué sorpresa! ¡Cobarde! Yosaf quédate conmigo, tú aléjate de ella. Se está comiendo a Yosaf. Yosaf va a ir. ¿Dónde estás hermana? Se va, se aparta del grupo. ¿Y Yosaf? ¿Está viva? ¿Está muerta? Pues hay que ir guardando, hay que ir guardando, porque me dijiste que cuando coja el control de otro personaje diferente, puede ser que se aproximen posibles finales. Pueden salir o pueden no salir, así que yo guardo y si saco uno que no tenía que salir, pues os enseño el otro, bueno. Guardar aquí, por ejemplo. ¿Qué haces? Salte. Hablemos con esta. Tú, deja ir a Yosaf. Pobrecito, no me va a dar tiempo. Supongo que tengo que buscar a Rawberry, pero está en la casa de Rawberry. Un Raspell. Pero, ¿esta tía no podía comer murciélagos? Son pocos. Puede comérselos. Aléjense. De mi hermana mayor. Atrás. Le he puesto esa voz de cabreada. Yo no sé ya. ¡Hala! Que guay. Madre mía. Lo que he armado ahí. ¿Rawberry? ¡Ah! ¡Ya! ¡Rawberry! ¡Uuuu! ¿Qué hago? Bueno, como tengo guardado, vamos a empezar con el ya. ¡Ah! ¡Ya! 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 Bueno, como tengo guardado, vamos a empezar con el ya. ¡Ya! Claro, por eso ha estado todo el juego indicándonos lo que hacer. Ahora os cuento. Madre mía. ¡Ya! 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 Final malo 3. Atracón compulsivo. Y así es como vemos el problemilla de Rawberry. Sin control. ¡Mascarona deliciosa! Ahora entiendo ese... Cuando me advertisteis de que había un final con Rawberry y que ya no la volvería a ver del mismo modo. Bien, 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 bien. Vale. Pero mi final favorito sigue siendo el de Poemi. El final malo 2. Que todo el juego... Esto es lo que os iba a decir, que me he cortado al final por esto. Vamos a ver si salta el diálogo. Todo el juego ha estado indicándonos como... Para este momento. Porque siempre que... Pillaba... Macarona Rawberry. Siempre le dice... ¡Rawberry! Siempre es como su moletilla. Entonces ahora... Te está indicando. Mira, lo que tienes que decirle para que no te haga nada es... ¡Rawberry! Creo yo. Y... Bueno... Igual... Tampoc decirle para que no... wijaya... ¡I P Herbert! Tampocirlo nada. No hay hora. Mamá Rauperry Ya vuelve del trance, mujer Por favor, tranquilízate Y se habrá curado ya para siempre de su problemilla Rauperry ¿Macarona? ¿Estás bien, Rauperry? ¿Qué pasa? Gracias al cielo, no me asustes así, Rauperry No sé a qué te refieres, pero... Perdón Está bien Y Rasbell, mira Rasbell, esta sí es la que ha salido bien de la cabeza de las dos hermanas Oh Oh, hermana Oh Ah, Rasbell, ¿estás bien? Oh, Macarona, bien, ¿a qué te refieres? Eh, Ohm, quiero decir, ¿estás herida o algo? Solo estaba tomando una siesta ¿Ah? Pues no, no es la que ha salido bien, están las dos igual ¿Qué? Pero no me preocupes así Eh, pero ¿qué pasa? ¡Ey! ¿Qué diablos le pasó a esta habitación? Rasbell, ¿cuánto tiempo has estado durmiendo? Ah, yo no lo sé Rauperry normalmente me despierta Oh, sí, mi hermana puede dormir para siempre si yo no lo despierto Entonces, esperen, ¿qué sucedió? Oh Vaya, dos ¿Qué les pasará a los padres de estas para que hayan salido así? Estos dos retoños Oh, vaya, ya veo Sí, todos están refugiándose cerca de la escuela Ya veo, entonces supongo que debería ir ahí también Sí Mi hermana es muy débil Oh, puedo ser muy fuerte si lo intento Sí, puedes quedarte dormida mientras la aldea está siendo destruida Oigan, ¿están bien? ¿Y Yossa ya está bien? Hombre, eso dolió Aunque creí que era mi fin ¿Qué rayos? ¿Mue? Estamos bien aquí El cuarto está cubierto de sangre Probablemente eso es culpa de Rauperry Me ayudarás a limpiarlo, o eso espero No, tu vida es más importante que limpiar Como sea, vámonos Es peligroso aquí Es peligroso aquí Es que a veces se quedan las traducciones un poco Que yo lo habría puesto para que tuviera sentido de otra forma la frase Pero bueno ¿Dónde hay que ir ahora? ¿A buscar a Díalo y Chelan quizás? Está todo en llamas Y... Ah, bueno No va, Steina ¡Oh, hombre! Esto es malo Jodidamente malo Rieta está súper enojada ¿Qué hacemos? Ni me preguntes Ustedes Ah, hablando de cosas malas Oye, Poeme aún tiene muchas cicatrices, ¿sabes? Sí, yo también Y el señor Iblis aún no ha matado a su diablo ¿El viejo? ¿Qué queréis decir? ¿Matar? Y por su culpa las cosas se pusieron mal ¿Qué dijiste? ¡Sin piedad, Pelén! ¡Corre! ¡Ya! ¡Nos temen! ¡Nos temen! ¡Se escaparon! No se han recuperado de sus heridas, parece Hora de perseguirlos Son tan tercos Terminemos con ellos La próxima vez Iba a decirte una vez por todas Ya me voy yo inventando el diálogo Porque si... ¿Yosafire? ¡Masacre! Pues a buscarlos Sí Estamos todas en el bolsillo Eh... No ¿Rasbel dónde se ha ido? Pues espera Bueno, guarda En otro sitio distinto Y para el castillo Que vamos a intentar salvar Al señor Calvo Yo qué sé Fuera perritos Fuera Muy silencioso todo, ¿no? Se echa en falta algún tipo de sonoridad Fijaos ahí en el cielo Murcielaguillo se llama ahí ¡Ah! Un mogue Venga, cúrame Soy un cubrandero ambulante Soy un cubrandero ambulante 10 de oro para curarse por completo ¿Cómo suena? ¡Sí! Te recuperaste completamente Estos son piedras destruidas Bueno, vete No te salgas del camino Al castillo Que todavía queda un buen Ah, pues mira Están ahí Rieta, Rieta Ya están aquí Eso no importa ahora Rieta Bueno, ¿qué pasa con Rieta? No sé Las cosas son confusas Por ahí también Los encontré ¡Prepárense! ¿Te molestas? Prepárense 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 No dejaremos que se salgan con la suya Tendremos que Eso parece Venga Ahora son los dos, ¿eh? Para hacerlo rápido Automático, automático, automático Pero bueno Me voy a intentar Esforzar un poquito Solo contra uno Venga, el ataque No, el ataque cinta No, el ataque cinta no Yo se juego tres Este Macarona Sopla Gol pulpo Venga Ah, es mal Y Rawberry Hazle Ojos de depredador Ah En general Supongo que a todos Me gusta Me gusta la música Pues no fue afectado Porque esta gente No es afectada O sea Hay que darle un tipo De magia específica Que a lo mejor Desconozco Vamos a ver Con el automático Que es lo que usan Fuego Lo más poderoso Que tiene Yosa Y casi diría que todas Lo más poderoso Del grupo Rosa ataca Ataque normal Macarona cargó Sonrisa de Rawberry Bien Huemi ya está Fuera de juego Y vamos a luchar Normal y corriente Tú Tú Quiero la plegaria Para que En fin Que cure un poquito Al grupo Tú Ataca Normal Tú eres muy fuerte Y tú Defiende A ver que hacéis No Ataque 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 A ver A ver si Tiene alguna técnica Específica Pero no Ala Mira 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 como está Macarona Madre mía Tú Defiende Tú Hazle la Plegaria Blanca Y Macarona Defiende Y Rawberry Realle algo Intenso Ráscalo Y masticalo Ala Ganaste 4 4.000 De experiencia Y 2.000 Nivel 26 Nivel 26 27 Clon Clon aprendido Eso lo quiero usar Con el próximo Y beso de fresa También lo Quiero usar Joder Estamos acabados Mueran Y ya No En serio Pensaba que era peleilla De mentirijilla No Tampoco quería esto Pobrecito Me caían bien Y yo Diciéndole a ese Suscriptor Al que le cae bien Esmal Porque me dice Siempre los que me caen mejor Salen peor parados En estos juegos Y yo digo No Que seguro que no le pasa nada Esmal Seguro que todo sale bien Pues lo siento Me equivoqué Esmal Está aquí Y no está muy bien Carnoso Carnoso No se lo quiere comer Rawberry Por casualidad Dios santo Pobrecitos Bueno Vamos a Objetos Vamos a darle Quiero que me lo recuperen Todo Manzana con mel A A quien mal le conviene Tampoco están tan mal Tampoco están tan mal Abortar Abortar Ya está Luego el próximo Mogue que vea Que me cure todo Y ya está Ahora si Vamos a saber Como está Cal Muy silencioso Echo de menos La musiquilla Del castillo Blamblack Vale Ahora Ruido de la calle Jodiéndolo todo Y llegamos Y llegamos Alá Dios Pero tú te habías ido bien Porque estás así ahora ¿Grora? ¿Godas? Qué mal Hice lo mejor Pero no fue suficiente Me siento muerta ahora Señorita Señorita ¿Qué pasó? Peleamos con la tipa De las uñas Largotas Pero dos personas heridas No pudieron Al menos le pudimos Hacer un poco de daño ¿Godas? ¿Godas? Más adelante Tratamos de seguirlos Pero fuimos detenidos Y ahora Escuchen No se atrevan a ir Nunca podrán ¿Godas? No No te sobresfuerces ¿Grora? Pero en serio No se pueden curar De algún modo No Tranquilícense Solo se desmayaron ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Ahora qué? Tendremos que ir ¿En serio? Es verdad Si no lo hacemos Quizás sea demasiado tarde Supongo que tienen razón Ajá Pues va a ser un bonito punto Para despedir El capítulo de hoy Sí En la entrada De Bueno De lo que va a ser ya No sé El paradero de Calv No lo sé Ya lo veremos En el siguiente capítulo Será Muchas gracias por haber estado Espero que os haya gustado el vídeo Y ya nos vemos en el siguiente Que vaya bien la cosa Gracias por ver el vídeo Altyazú No lo sé Que vaya bien la cosa Hasta la próxima